Ya se llenó De alegría El festival Ya resonó En el confín El bacará El bacará Sale la negra rosa Con su talle apretado Y muy tirado de blanco La cigueta dislao Y se forma la rumba Con un gran furor Y se viste de fiesta Mi amante corazón Bomba, caram, bomba, caram, bomba Que no me venga cortando a mi milonga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Cuando una mujer te diga Papito te quiero tanto Puede ser que la barriga Muy pronto estará llenando Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba No te va a lograr Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Entre el hombre y la mujer Nunca existe compromiso Ellas quieren por querer Y el hombre buscando el guiso Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba No pongas bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Mi rosa me dijo a mi No se corta con tijera Todo lindo material Que se te parezca tela Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba Que buena bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Vaya, vaya, vaya la conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba 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 Cuando una mami te diga Papito te quiero tanto Bomba, caram, bomba No te dejes engañar Porque la barriga se está llenando Bomba, caram, bomba Que bomba Cámbiame ese swing Ahora el bozado va para variar un poquito A cara A cara A cara Y vuelvo Para el paseo de Cobadonga A cara Bomba, caram, bomba Yo me quedo en Salina con Tony Conga Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Vaya, vaya, vaya la conga Bomba, caram, bomba No se corta con tierra Todo lindo material Todo lindo material Que se te parezca a tela Bomba, caram, bomba Bomba, cara Bomba, cara Bomba, caram, bomba Que yo me voy Y Paco Badonga Come caliente oye come fonda Bomba, bomba, bomba Para que ponga Bomba, caram, bomba Cuándo una mami te diga Papito te quiero tanto Bomba, caram, bomba No te dejes engañar Porque la barriga está llenando Bomba, bomba, bomba El que la ropa queda con bomba Vayao, vayao, vaya mi conga Bomba cara, bomba cara, bomba cara Bomba, bomba Para el paseo de conga Bomba, bomba, bomba